Yo, esto dice así Madre, yo sé que estos ritmos no te gustan tanto a ti Pero no encontré la mejor manera de que el corazón hablara por mí G G G Quisiera tener el poder de despegar mi alma del cuerpo Para así poder volar en lo más alto de los cielos Quisiera poder mirar todo aquello que no vemos Mientras hablas a mi mamá poder detener el tiempo Poder detener el tiempo Para así poder mirar todo aquello que no vemos Quisiera tener el poder de despegar mi alma del cuerpo Para así poder volar en lo más alto de los cielos Quisiera poder mirar todo aquello que no vemos Mientras abrazo a mamá poder detener el tiempo Quiero gritar, quiero llorar, quiero correr Quiero naufragar, volar, quiero volver a nacer Tú me enseñaste a avanzar y nunca retrocedé Pero hoy quiero reír, soñar y no dejarlo de hacer Quisiera ser el recuerdo de aquellos días de ayer Jugar de nuevo con mi padre, quiero ser niño otra vez Haría un viaje a mi infancia para jamás volver Pero lo que más anhelo apuesto que no sabes qué es De verdad no sabes cuánto añoro volver a ser un bebé Así podría mirarme en tus brazos al momento de nacer Y ver el brillo en tus ojos de aquella tienda mirada Cuando me viste por primera vez Más cerca de inspiración el corazón me llenó Y con un nodo en la garganta mi bolígrafo escribió Madre está triste aceptar cómo es que el tiempo pasó Hoy quiero darte las gracias también pedirte perdón Te juro que no fui yo quien escribió esta canción Te juro madre que fue en mi corazón el que habló No me concentro, ocupo que se pause el tiempo Siempre soy el que está mal, vuelvo que siempre dirá Nunca me deje llevar, más que por los vicios que me hacen acabar Y por favor mamá perdona Si estas acciones te han llegado a molestar Sé que en algún momento te darás cuenta que nunca fue un juego Siempre nos dejamos ver por lo que nos enseñan de pequeños Pero eso no es bueno Porque mi destino, porque nunca quise ser de los mismos Mi destino es fijo, pero es muy canijo Mucha gente mierda me tupe en el camino Pero aguanto vara, de rato la pagan El éxito estará cuando no le pare Y si muero antes de lograr mis metas Mi huella quedará en el rap y sobre la libreta En el rap y sobre la libreta Amén 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 Gracias por ver el video.